En la parte continental de China se han registrado siete nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, todos ellos importados. Cuatro de ellos se han localizado en Tianjin, dos de Shanghai y uno en la provincia de Zhejiang. Además, hay cinco casos asintomáticos, todos ellos también importados. Pequín, la capital que sufrió un rebrote en un mercado de abastos el pasado 11 de junio, no ha reportado ningún nuevo contagio en los últimos seis días. Las autoridades han relajado las medidas de control de modo que las personas que no proceden de áreas de riesgo alto o medio podrán entrar y salir de Beijing sin necesidad de test de coronavirus.